hola cómo estás amigo oye bienvenido a una nueva historia de las canciones de elvis en español vamos a hacer que corra un vídeo ahí se empieza a correr y vamos con la canción número 108 que vamos a revisar acá en este segmento de vídeos cortitos pero que tú espero que te sirvan mucho para aprender la historia que hay detrás de cada canción sobre todo en nuestro idioma el español hoy día es una canción que se llama un chico como yo conoce a una chica como tú a boy like me a girl like you es una canción de película y un poco para los que saben bien la filmografía de elvis y ya vienen vieron el lp que está aquí al ladito sabrán de cuál se trata tengo un poquito tapado la pantalla por supuesto para que no se vea tanta imagen y no me censuren es una canción escrita por la famosa dupla de Sid Tepper y Roy C. Bennett para elvis y su película chicas 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 o girls 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 de 1962 grabada en o sea filmada en hawai elvis graba esta canción un 27 de marzo de 1962 en marzo de 1962 en los estudios de la rca radio recorders de hollywood fue publicado por primera vez en el lp el que tienen aquí que se los voy a acercar un poco para que lo vean este es el disco chileno de la película chicas 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 voy a dar vuelta para que lo vean el disco chileno de la película y elvis como les dije la graba un 27 de marzo de 1962 y sale publicado por supuesto en el lp que fue lanzado público un 9 de noviembre del mismo año casi en paralelo con la película llegó al puesto número 3 le fue bastante bien a de los mejores lp del año y llegó al disco de oro un 13 de agosto del año 63 o sea al año siguiente o sea en menos de menos de un año ya tenía disco de oro ahí a fin de este capítulo le voy a contar una cosita con respecto a eso esta canción un chico como yo una chica como tú es una canción muy romántica donde elvis que es el cantante le está hablando a su chica y dice que cuando un chico como yo conoce una chica como tú el mundo cambia todos los sueños se hacen realidad con sólo mirarte y con sólo tocar tus manos ya mi mundo se convierte en el país de las maravillas es un poco lo que le está cantando con esa letra con esa melodía y esa voz que solamente elvis podía podía tener cierto la canta a bordo de un yate se supone que va navegando ahí por hawai en un yate mientras va navegando y tocando su guitarra se la canta el decapitán por supuesto de este yate se la canta a laurel goldwyn que está con un top amarillo y muy muy guapa ella quien es ella laurel goldwyn es una actriz que no tuvo una destacada carrera hollywoodense no brilló mucho pero sí trabajó en varias películas y nació un 11 de agosto a eso lo único que les puedo decir que nació un mismo día que yo pero muchos años antes quizás el papel más importante donde ella estuvo fue en un piloto que hizo para star trek esta famosa serie del espacio exterior pero la verdad es que ese capítulo sólo quedó como como un capítulo como una como un piloto y no no vio la luz fue rechazado finalmente lo que les quería contar hace un rato atrás es que como un dato así súper curioso con respecto a las bandas sonoras de películas es que ya era una fórmula que el coronel y hall wallace empezaron a usar con mucha potencia porque habían superado ampliamente a las grabaciones de discos tradicionales o sea las bandas sonoras de películas superaban prácticamente por 10 a 1 a las ventas de discos como pot black por ejemplo como elvis para todos entonces superaban por demasiado blue hawaii jay blues y ahora con chicas 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 querían hacer algo muy similar así que eso fue la fórmula millonaria que significaba grabar una banda de sonido de película para elvis presley espero que les haya gustado la canción que hoy día revisamos la número 108 a boy like me a girl like you que está presentada para ustedes por nuestros amigos de antofagasta presley burger vayan a conocer este tremendo local muy lindo se come exquisito y además puedes pasar una tarde familiar porque si tú pides te van a llevar hasta juegos de mesa para que puedas compartir con tu familia y no solamente estar comiendo rico sino que también jugando o disfrutando de algún show de algún tributo a elvis que esté presente o de otros artistas porque también hay otros artistas que frecuentan presley burger espero que te haya gustado el capítulo de esta de hoy día amigo la canción número 108 que subimos a nuestra lista de reproducción de nuestro canal de youtube y si te gustó déjame algún comentario comparte comenta tu ayuda muy importante para que lleguemos a mucha más gente a muchos más fanáticos y esto vaya creciendo constantemente cuídate mucho un abrazo chau amigo amiga también